Primera palabra, segunda palabra, tú no me aceptaste Anillo de oro, sordica de plata, tú me despreciaste, tú me despreciaste Cuidado merdita, cuidado sandita con llorar más tarde Cuando se acabe, cuando se termine toda tu hermosura, toda tu hermosura Pueda que mis ojos fueran con los tuyos, ya no vuelvan a verse Dame tus caricias, dame tus abrazos, si quiera de despedida Si quiera de despedida Mis Seachty, William Seachty, en el hilo negro te enredaste Al cautiverio te entregaste Mis Seachty, William Seachty, en el hilo negro te enredaste Al cautiverio te entregaste Silencio, Waijubi, mamayuachahuasca Agchipas, Agchipas, Pondorpa, mijusia chunispa Patasia chunispa Pondorpas, Agchipas, patalaitas pasa Hijo desgraciado, ya cabir Agnipa, padecer Agnipa Saludos, doctor Ramírez Cárdenas Con el conjunto, Pancho Gómez Petrón Mayuki, chay guapa Binanda pasang silpa'y kunapunaga Muyo yan na pusta, agota palyasta Tzai chuzman la loja Midaita pasa ima Que iruna guagua, guagua Una yana pusta Guaño yan na pusta Están dobrando las campanas Las campanas a medianoche No preguntes por quién dobla Campanazos de la vida Campanazos de la vida Es que estoy oyendo dobles Dobles que doblan la vida Voz amarga de la muerte ¿Con quién hablas estas horas? ¿Con quién hablas estas horas? Ay pali, 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 palisito Prestame tu corazoncito Si quiera por un momentito Ay pali, 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 palisito Ay pali, pali, palisito Hace mucho tiempo Que vivo enamorado Hace mucho tiempo Que vivo enamorado Por tus lindos ojos Y tus labios rojos Por tus lindos ojos Y tus labios rojos En esta noche de luna Vengo yo a cantarte En esta noche de luna Vengo yo a cantarte La nota más dulce De mi sentimiento La nota más dulce De mi sentimiento La nota más dulce La nota más dulce La nota más dulce La nota más dulce Noca mamayo, noca taitayo Noca mamayo, noca taitayo Noca taitayo, noca taitayo Noca taitayo Noca taitayo Cuando me vayas, solo te pido Cuando me vayas, solo te pido Que no me borres de tu memoria Que no me borres de tu memoria Icha minachu, icha manachu Icha minachey, lullaca pulchichu Icha minachu, icha manachu Icha minachey, lullaca pulchichu Icha minachey, lullaca pulchichu Sunku ita munala sungkin ya wipa kawaskagaki Sunku ita munala sungkin ya wipa kawaskagaki Icha minachey, lullaca pulchichu Icha minachey, lullaca pulchichu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!